Vamos a estar hablando sobre el último parche de Notas de Diablo, todo lo que trae y todo lo que se viene en el juego próximamente y también de las últimas noticias que tenemos respecto a las épocas, ya que el equipo de Eleven Hour Games está trabajando con el mismo cariño y aparte con mucha dedicación en el juego y lo que va a ser su próximo ciclo. Así que vamos a ver qué pasa con toda esta nueva info que realmente sólo hace que nuestro hype aumente y que tenga ganas de jugar ambos títulos. Así que sin más, acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita y que estoy streameando en la plataforma de Kiki y se vienen muchísimas cosas, así que si quieren ir a dar el follow se los voy a agradecer un montón. Vamos a arrancar con el parche de Diablo 4 que sigue atento a los comentarios de la comunidad mientras van lanzando actualizaciones para asegurar una experiencia de juego que vaya más fluida y entretenida. En el video de hoy voy a hacer un breve resumen de las notas de parche que sé que está atrasado el video pero estuvimos a full con los streams y todas las actualizaciones que van a llegar la próxima semana. Entre otras cosas, acuérdense que el día viernes 21 vamos a tener el campfire y lo voy a estar transmitiendo en vivo y voy a estar sorteando pases de batalla y algún par de expansiones de Diablo. Así que estén atentos y los espero por la plataforma de Kiki. Los desarrolladores actualmente están muy contentos con el estado del juego y planean mejorar varios aspectos incluyendo un ajuste al foso para facilitar el avance en él, lo cual es positivo ya que actualmente la mayoría de los jugadores tienen dificultades para superar el nivel 60 aunque el máximo es 200. Algunos de estos cambios son realmente prometedores como por ejemplo que en lugar de los objetos únicos Uber ahora se van a llamar únicos míticos y van a mejorar habilidades como la Nova de Veneno o la Explosión de Sombra lo cual era un cambio positivo y necesario. Algo que realmente me sorprendió también es que mejor en el Uber único Cielos sin Estrellas que ya de por sí estaba considerado uno de los mejores Uber únicos. Estos cambios lo posicionan como contendiente al mejor objeto del juego ya que literalmente va a poder solucionar problemas de recursos para cualquier personaje. Además, están facilitando la activación de nodos raros y tableros de Paragon reduciendo las estadísticas no principales para que vayamos notando de forma más rápida las mejoras en nuestro personaje. También debemos mencionar que todas las clases van a recibir importantes mejoras especialmente y como ya viene siendo costumbre para las builds menos eficientes. Por ejemplo, los demonios de polvo del Torbellino que estaban siendo superados por el doble golpe van a recibir mejoras en Torbellino y Torbellino Violento. Tampoco quiero olvidar de mencionar que se están mejorando varios únicos ya que los legendarios los terminaban eclipsando y realmente los terminaba dejando en un segundo plano muy relegados como daba mi opinión en los directos. Creo que era muy necesario que los únicos vuelvan a tomar un poco ese papel de importancia. Si bien todas las clases van a recibir cambios voy a hacer hincapié en las modificaciones que me parecen más relevantes para que no se haga un video tan extenso y tan largo. Los druidas van a tener actualizaciones significativas en sus espíritus de bendición con mejoras notables como un 5% de probabilidad de crítico y un 15% de velocidad de movimiento fortaleciendo varias de sus builds. Pulverizar va a aumentar un 76% y su multiplicador de daño un 30% lo cual es realmente impresionante. Los nigromantes por otra parte van a recibir principalmente mejoras en los sacrificios para hacerlos más atractivos que usar esbirros que como ya todos sabrán son el meta por excelencia en esta temporada. También van a ajustar habilidades como tormenta protectora para mejorar la supervivencia. Y por último los pícaros, hechiceros y bárbaros van a recibir mejoras en habilidades y pasivos corrigiendo errores y ajustando el equilibrio del juego ya que se notaba una clara diferencia en el nivel que cada uno podía alcanzar individualmente comparándolo con por ejemplo un nigromante. Está claro, hablando de todo lo que respecta al en-game. Por otra parte, no solo las clases son las que van a recibir cambios con este nuevo parche sino que también en el foso va a reducir la salud y el daño de los enemigos para facilitar la participación de los jugadores y el progreso en esta actividad. Esto se va a ver reflejado en una disminución en la salud de los jefes en un 30%. Realmente, podemos decir que el equipo de Diablo 4 se esmeró con este parche y hasta podría decir que sorprendió a la comunidad ya que la gran mayoría no se esperaba que este parche fuera así de extenso lo cual claramente demuestra que Blizzard está consciente de las preferencias y problemas de los jugadores. Quiero aclarar que cuando digo que es extenso es en comparación a los parches que nos habían sacado a mitad de temporada que estos siempre lo hacen por cada temporada que pasa. Las mejoras en los sacrificios, el juego temprano de los druidas y el aumento del daño base de pulverizar son ajustes que están bien recibidos, mostrando que el equipo de Diablo 4 está en la dirección correcta y esperamos que todo siga por el buen camino. Esperemos, estoy rezando. Antes de pasar a hablar sobre el Last Epoch, aprovecho para recordarles de nuevo que este próximo 21 de junio vamos a tener un nuevo Campfire de Diablo 4 a las 20 horas de Europa donde vamos a poder ver un resumen de todo lo testeado hasta el momento en el Reino Público de Pruebas para la temporada 5. Aparte del horario europeo, también en Argentina tenemos una diferencia de 5 horas así que va a ser entre las 14 y las 15 horas argentina. Y por supuesto, también van a explicar cómo acceder al Reino Público de Pruebas en Diablo 4 que corresponde a la temporada 5, el cual va a estar disponible para usuarios de Battle.net de PC. Obviamente, lo vamos a estar testeando ese mismo día o cuando salga el Reino Público de Pruebas. Y por último, y no menos importante, para todos los que me vayan a ver en el Campfire en la plataforma de Kik, voy a estar sorteando pases de batalla y tiro la casa por la ventana un par expansiones de Diablo 4. Así que, no se lo pierdan. Y ahora, es el turno de Last Epoch que estuvo haciendo encuestas sobre cómo quiere la comunidad del contenido de Endgame. Estos últimos días, mucha gente pasa por mis streams y me preguntan a cada rato qué pasó con Last Epoch, ya que hay un silencio bastante hermético desde el equipo de Eleven Hour Games y prácticamente no tuvimos ninguna novedad sobre el próximo ciclo luego del anuncio oficial de su lanzamiento. Pero, si hay algo que puedo decirles es que el equipo de desarrollo está trabajando muy duramente, con mucho cariño y mucha dedicación constante en el desarrollo de este nuevo contenido que cada día está más cerca. Sí, el 9 de julio arranca el ciclo. Es así que finalmente se dio a conocer el resultado de la encuesta que ellos mismos realizaron en la comunidad sobre todo lo que respecta al contenido de Endgame. Todo esto se desprende luego del anuncio de su hoja de ruta la cual nos mostraba el camino de las versiones 1.1 a 1.4 y todos los planes para el próximo jefe de máxima dificultad en la versión 1.1. Como siempre, destacan que la cooperación con la comunidad es crucial en la creación de las Epoch y su contenido, lo cual utilizan en las encuestas como estas para tomar decisiones informadas en base a los pedidos de la gente. En este contexto, es que los muchachos de Eleven Hour Games realizaron una encuesta para discutir diversas ideas sobre el lanzamiento del nuevo jefe de máxima dificultad y su programación. Finalmente, la decisión que tomaron respecto al lanzamiento del jefe de máxima dificultad es la siguiente. Seguiremos con nuestro plan sugerido que implica un breve retraso en el lanzamiento del jefe de máxima dificultad en los entornos offline y legacy. Una semana después del lanzamiento de la versión 1.1, el jefe de máxima dificultad se va a lanzar en todos los entornos, incluso si no ha sido derrotado en esos entornos. Más específicamente, esto va a ocurrir el martes 16. Si el jefe de máxima dificultad es derrotado dentro de la primera semana, se va a lanzar en todos los entornos el siguiente día hábil. Por ejemplo, si se derrota al jefe el viernes 12, se va a lanzar para todos el lunes 15. Derrotar al jefe en cualquier modo de juego del ciclo 1.1 va a contar. No es necesario que se derrote en solitario. El equipo, como ven, estuvo examinando diferentes conjuntos de datos de la encuesta basándose en las respuestas a distintas preguntas. Vamos a repasar brevemente las preguntas más relevantes que pudimos ver en la encuesta. Los devs le preguntaron a los jugadores cómo se sentían respecto a la idea de que una parte específica del contenido del parche se lance para personajes Legacy y Offline después de un evento específico en el juego o un temporizador. Más concretamente, preguntaron si a la comunidad le parecía bien lanzar el próximo jefe de máxima dificultad a Legacy y Offline con un retraso en lugar de inmediatamente, lo que fomenta jugar de manera natural a través del contenido para experimentar el nuevo jefe en lugar de derrotarlo inmediatamente con personajes existentes de Legacy u Offline. Este tipo de retraso en el lanzamiento también puede utilizarse para hacer eventos o competencias muchos más interesantes en el futuro y no obliga a los jugadores a preparar personajes en Legacy u Offline antes de los nuevos parches para practicar. Internamente, estaban a favor de ese concepto, de hecho era la principal razón para realizar la encuesta. Sin embargo, era una decisión que se iba a beneficiar enormemente de una mayor comunicación directa con la comunidad. El 70% pensaba que utilizar un formato como este era algo con lo que estaban de acuerdo mientras que solo el 14.8% dijo que no lo estaba. Esta encuesta también generó discusión en la comunidad sobre la posibilidad de que el contenido exclusivo de los ciclos esté restringido a los ciclos durante un tiempo más corto en lugar de toda la duración. En la segunda pregunta, buscaban saber si había alguna demanda para un periodo máximo antes de lanzar el jefe de máxima dificultad en los entornos Legacy u Offline como medida de seguridad en caso de que el jefe no sea derrotado. Aunque se confirmó que nuestra comunidad va a lograr derrotar el jefe dentro del tiempo de seguridad de una semana que decidimos, queríamos asegurarnos de que no hubiera una situación donde el contenido se retuviera involuntariamente. Esta pregunta definitivamente mostró una división y no una que el equipo hubiera podido anticipar con respecto a la elección de la comunidad, principalmente una posición donde la opción de sin límite de tiempo obtuvo tantos votos como lo hizo y realmente se esperaba una minoría más pequeña de personas que le gustara esta idea, por lo que el 30% fue mucho más de lo esperado. Por otra parte, también se buscaba aclarar que estos tiempos solo tomarían en cuenta los días hábiles, ya que la fecha de lanzamiento del parche 1.1 del 9 de julio aún no era pública cuando se lanzó la encuesta a la comunidad. Para la tercera pregunta, estaban un poco más divididos sobre cuánto tiempo debería pasar después de la primera derrota del jefe de máxima dificultad en el ciclo online antes de lanzarlo también en los modos Legacy y Offline, por lo que era una pregunta natural para que la comunidad proporcionara su opinión. Los resultados fueron muy cercanos y los desarrolladores consideraron cómo la respuesta a las preguntas 1 y 2 se relacionarían con la pregunta 3 y cómo esos votos se alinearían para ayudarlos a tomar la decisión final. Fue así que la decisión se redujo a el siguiente día hábil y comenzaron a trabajar en cómo sería un cronograma para esto. Es probable que finalmente el horario sea algo como las 11 a.m. horario de Europa del siguiente día hábil. Esto significa que si el jefe de máxima dificultad se derrota un viernes, el siguiente día hábil sería el lunes siguiente. En la cuarta pregunta consultaban si hay algún modo de juego específico que sería preferible considerar para que cuente como derrotado para lanzarlo o cualquier modo del juego estaría bien. La respuesta a esta pregunta fue muy unánime. Fue un claro ganador incluso cuando los datos de la encuesta se redujeron para ver solo los resultados de las personas que les gustó el retraso sugerido en el lanzamiento del jefe de máxima dificultad. Una cosa a tener en cuenta, sin embargo, es que en el futuro, si deciden utilizar esto para eventos o competencias en torno a contenido nuevo o antiguo como derrotar jefes de final de juego, podría haber restricciones como la necesidad de matarlo en solitario, en un entorno donde no se puede comerciar con otras personas o en hardcore. Definitivamente la gente de Eleven Hour Games está más activa que nunca y podemos estar seguros de que nos espera un nuevo ciclo lleno de novedades y muchísimo contenido. Este es el año dorado de los RPG y viene con todo y demostrándolo a cada minuto. Y ahora sí, por hoy, terminamos el video. Espero que les haya gustado. La verdad que fueron bastantes noticias. Perdón por el retraso. Lo tenía para grabar hace días. Pasa que estoy a full con el streaming dándole muchas horas desde que me cambié de plataforma. Así que hay muchas cosas con las que tengo que cumplir y dejé un poco abandonado estos días. Tampoco fue mucho, pero vamos a tener videos todo el tiempo y se vienen cosas muy locas para Julio. Nada más agárrense de la silla para los jugadores de Diablo porque se vienen cosas muy grosas para el canal. Y nada, como siempre, las primicias se dicen en este canal. Y entre otras cosas también, nada, quiero saber si le van a jugar el nuevo ciclo de las Epoch. Quiero que me dejen en los comentarios si hay gente que siguió jugando las Epoch esta temporada. La verdad que yo me hice como 10 personajes, me pasé todo el contenido, estoy totalmente al día. Y la verdad que las Epoch es un maldito juegazo y los devs son unos malditos cracks. Así que pónganme en los comentarios cómo van con la temporada de Diablo, si están explorando la expansión, la quita temporada. La verdad que viene todo prendido fuego. Ahora sí, acuérdense de pasar por nuestra página web Gamer4Life, que era Mundo MMO, pero ahora quedó mucho mejor la página y con nuevo dominio. Así que, nada, guárdenle a favoritos, vean las noticias en la página porque nos van a estar ayudando un montón. Tienen mapas interactivos, vamos a poner un montón de guías, un montón de cosas, la verdad, que va a quedar muy bien. Y nada, espero que les guste. La verdad que llevo mucho tiempo de inversión y dinero. Así que, sin más, los dejo y los espero para el próximo video. Gracias.